¡Suscríbete! Es enferma. ¿De verdad? Más le vale que no me lo pegue. Tranquila, es el tipo de malestar que te da cuando se te olvida tomarte la píldora. Yo estoy contenta porque estoy planificando. No me tengo que preocupar todos los días. ¿Y tú? ¿Qué estás usando? Ah... ¡Chica, tú eres loca! ¿No sabes qué...? ¿Quién es ese? ¿El noviecito tuyo? Más te vale que busques un método anticonceptivo. Antes de que tengas que cuidar... ¡Uy, mini Freddy! ¡Uy! Hola, baby. Hola, ¿qué tal? No sé, me hagan un poco de despedida. No sé, me hagan un muñeco de despedida. ni yo, aunos, no sé. Pero no es tan bader. Ni yo, aunos, no sé cómo el muñeco. Y esto qué es? Felicidades Mara, que bueno que te aceptaron en la universidad Y que tengas la meta de ser doctora Gracias ¿Estás preparada? Bueno, me gustaría saber un poco más sobre el dispositivo intrauterino o té ¿Cómo es eso de que uno no debe de pensar en anticonceptivos por un buen tiempo? ¿Y no toda la gente usa condones o píldora? Bueno, sí, millones de mujeres jóvenes y mayores alrededor del mundo Utilizan métodos diferentes a los condones y las píldoras Métodos aún más efectivos que el anillo, el parche, la píldora y la inyección Y con los cuales no tienen nada que recordar ni olvidar Como es el tener que tomar la pastilla todos los días El dispositivo es el más popular de ellos y es efectivo en un 99% Que es mucho más efectivo que dejarle las cosas al destino O a los novios Pero, ¿no son para mujeres mayores que ya no quieren tener hijos? No, definitivamente no El dispositivo es para cualquier persona que quiera vivir su vida sin tener que pensar en su método anticonceptivo Yo investigué un poco por el internet Pero no entiendo del todo cómo funciona Bueno, hay dos clases diferentes de dispositivos Pero los dos tienen el tamaño de una moneda de 25 centavos Uno es de cobre y simplemente previene que el huevo y el espermatozoide se encuentren Mientras cambia la capa interna del útero Así previniendo el embarazo La otra clase es hormonal y funciona como la píldora Tal vez con menos efectos secundarios No es necesaria una receta médica Ni tener que pasar por la farmacia Ni tener que preocuparse todos los días Es pequeño Y mi novio lo puede sentir cuando estemos en... Mira, el dispositivo está puesto en el útero Al otro lado del cuello uterino Así que tu compañero no debería de sentir nada Hay unos chicos que dicen que pueden sentir el pequeño hilo que sale del cuello uterino Pero lo que se siente es solamente un leve malestar Créeme, lo superará ¿Y se puede mover por ahí dentro de mi cuerpo? ¿Cómo? ¿Si te fuera a salir así por una oreja o...? No Muchas mujeres preguntan si el dispositivo se puede perder dentro de su cuerpo Pero el riesgo de que eso pase es cero Es lo que se escucha con el mito del tampón perdido ¿Y me puede dar una infección? El dispositivo en sí no causa infección Pero aún así te hacemos un examen médico para asegurarnos de que te estamos atendiendo bien ¿Y es posible que me...? Estás preocupada por la inserción ¿Cómo supo que iba a preguntar eso? La mayoría de las mujeres jóvenes expresan miedo al dolor o la incomodidad con la inserción Un doctor o una doctora te lo pone aquí en la oficina y en cuestión de minutos ya estás lista En cuanto al dolor, es diferente para cada persona Pero te podemos dar algo si te duele Además, ¿sabes qué es más doloroso? ¿Qué? Un parto Cinco minutos de incomodidad Cinco años de tranquilidad con tu método anticonceptivo Lo que tienes que recordar con estos métodos es que tú estás en control, Mara Son sencillos, sin tener que estar cuidándose Y es una manera fácil de prevenir un buen susto Mientras acabas tu carrera, viajas, terminas con tus estudios Sigues adelante con la medicina y logras tus sueños Ser responsable con tu método anticonceptivo Y ser responsable con tu decisión de tener una familia Es importante si quieres ser doctora Bueno, quizás algún día yo voy a querer tener hijos ¿Es posible que el dispositivo evite que yo salga embarazada? Claro que no Cuando tú decidas que quieres un hijo Haces una cita, te lo quitamos Y puedes quedar embarazada cuando quieras Cuando tú estés lista Hola amor ¿Estamos para esta noche? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!